hola hola amigos de su canal las vegas y su realidad el motivo de este vídeo es para informarles a las personas mayores de 18 años que aquí en las vegas si crees que sólo tenemos luces shows casinos hoteles pues estás equivocado te tengo buenas noticias si eres una persona de mente abierta este vídeo es para ti si no te pido por favor que tengas una mente abierta porque lo que te voy a enseñar es algo informativo ok así que prepárate para conocer estos lugares que tenemos aquí en las vegas espero te guste espero pues si eres curioso esto es para ti si eres una persona adulta y buscas algo diferente aquí en las vegas este vídeo es para ti así que nos encontramos en la esquina de la sahara boulevard east y la commercial center aquí en esta esquina les voy a enseñar lo que hay en este complejo de negocios así que permítanme un segundo estaciono mi carro y les explico de qué exactamente se trata este vídeo así que si eres una persona con tu pareja que quieres por ejemplo explorar algo nuevo deja te explico de qué se trata esto si eres una persona masculina o femenina no importa el género a este vídeo es para ti así que permíteme un segundo me bajo de mi carrito y les enseño y les explico de qué se trata todo esto así que un segundo porque mis amigos como les como les seguía explicando este lugar acá es para la gente adulta gente de que quiere descubrir cosas nuevas a este lugar está lleno de de lugares de negocios un poco diferentes de los que se van a encontrar cerca del strip por ejemplo acá al lado acá enfrente tenemos a spotlight lounge este lugar mis amigos es para gente gay ok si quieres venir acá pues como por ejemplo a tomarte una bebida conocer a alguien de tu mismo género de tu mismo sexo puedes venir a spot lounge ok este lugar es como una barra en una cantina de eso se trata este lugar lo voy a llevar más para aquel lado ok para enseñarles pues que más tenemos allá no precisamente todos estos lugares son de eso como por ejemplo ahí te venden cosas para bodas quinceañeras eventos de toda clase graduaciones ah y los lugares pues que les quiero mostrar pues están aquí en contra medio así que no más para que se den una idea acá es el lugar que está ahí enfrente es para si quieres comprar trajes exóticos los venden ahí les dicen los disfraces esto se traduce como customs pero pero bueno son trajes exóticos aquí tienen cosas de limpieza y eso y esto es un poco irónico ahí tenemos el templo apostólico monte sin ahí en un lugar así pues creo que para para mi opinión no creo que esto esté bien que esté acá ah el club social de qué el social club bueno está de renta espero que esté cerrado ok el padelands padelands mis amigos es otro es otra barra otro lugar de de vida social para la gente pues gay si tú eres de esas personas que anda buscando sus lugares mis amigos acá está tu lugar padelands saloon tienen maquinitas y también es barra y aquí vienes a conocer cosas a tu pareja que ya sabes de qué me refiero el Vulcan Bar & Grill este pues me imagino que es nuevo pues cuando yo era taxista me los conocí a todos pero este mis amigos no sé de qué es me imagino que por el área ha de ser eso y para aquellos que se preguntaban dónde estaba la puerta verde la famosa de Green Door pues mis amigos acá se los presento de qué se trata de Green Door se trata de es un Singers Club qué es un Singers Club se preguntan un Singers Club es un lugar donde tienes a tu pareja estás casado o como sea la situación quieres experimentar un grupo de personas teniendo relaciones íntimas tú compartes tu pareja con alguien más alguien más comparte su pareja contigo y así sucesivamente ustedes pues ya agarran el punto esta es la famosa Green Door ok así que si quieres entrar ahí pues tienes que pagar una tarifa y tienes que saber qué día venir qué horario venir porque dependiendo del día la hora es cuando hay más personas adentro si vienes pues un día de semana hay veces que tú le preguntas al portero oye hay gente adentro y te va a decir que no sabe para que tú pagues la tarifa y entres y ahí vas a estar tú solito así que tuviste que saber qué día entrar qué horario entrar eso parece un ah vamos a ver music lady bandis plays high music ah mira supuestamente es un lugar de música en vivo me imagino que va a ser también parte de karaoke parece que hay baile si tienes buena voz pues también puedes venir ahí a cantar o algo parecido y este mis amigos es el famoso de aquí de las vegas Hux Gym el famoso club y spa para hombres ahí mismo lo dice Hux Gym club y spa para hombres es un club y un spa para hombres como te decía antes todo esto pues está lleno de esos lugares así que ahora nos vamos a transportar amigos a la otra esquina y con la magia de YouTube y mi cámara nos transportamos para allá así que vamos ok mis amigos venimos de allá de aquel lado de la puerta verde la famosa Green Door aquí en este lado tenemos famoso también por los turistas un restaurante que se llama Lotus of Siam es un restaurante tailandés acá al lado tenemos un lugar que cuidan las personas mayores acá tenemos un lugar de masaje ok mis amigos algo muy importante que les quiero hacer saber es que los lugares de masaje aquí en Las Vegas tenemos que saber a cual ir ok tienes que preguntar a cual ir porque muchos de estos lugares son los famosos lugares de masajes con el final feliz así que si te andas buscando algo así pues aquí también lo tenemos en Las Vegas y otro dato muy importante mis amigos recuerden que la prostitución está prohibida aquí en Las Vegas no se dejen llevar por el alcohol así que van a terminar en la cárcel si no siguen mis consejos está penada la prostitución siempre la prostitución recuerden que en cualquier lugar siempre se ejerce pero de escondidas así que por favor no te dejes llevar por las bebidas o por los malos consejos de tus amigos muchos turistas lo que hacen es que van a los strip clubs y pues para no pagar ustedes saben una prostituta se venden a un lugar de masaje y ya saben lo que pasa así que esa es una información para mis suscriptores adultos y que quieren venir aquí a Las Vegas o que ya viven aquí en Las Vegas y quieren hacer eso pues esta es la información que ustedes estaban esperando esto mis amigos es un club de billar está muy, muy bonito por dentro hasta grande hay bebidas hay comida y sobre todo la pasas muy bien si vienes con tus amigos a jugar billar así que aquí andamos bueno andan ustedes conmigo porque yo en realidad ando solo informándole a ustedes lo que hay aquí en Las Vegas esto está más o menos a unos 10 o 8 minutos del strip este esto mis amigos es un lugar medio curioso de gay el entourage men's spa ah déjenme acerco a la puerta ojalá y no me saquen a patadas para que ustedes sepan ok miren gay men's spa ok así que si tú eres de esas personas que vine aquí a Las Vegas si ando buscando uno de estos lugares ah aquí está este ok así que esta otro el men's cave Vegas así que mis amigos ya saben acá hay de todo y para todos ahora espero que se den cuenta de que Las Vegas no solo es casino es diversidad para todos este mis amigos es un lugar de eventos para quinceañeras cumpleaños bodas palacio del sol está más o menos ok así que mis amigos dejenles corto otra vez un poco el vídeo y les voy a enseñar un bar medio interesante que está en aquella parte de los del edificio la parte de atrás así que otra vez con la magia de mi cámara nos transportamos para allá así que vamos ok mi gente no puedo seguir si antes pues enseñarle estos dos ah restaurantes que pues son muy buenos este es el famoso Alotus of Siam es un restaurante tailandés allá adentro está como un poco oscuro un poco romántico así que traer a tu pareja a comer ahí está está bueno pero mis amigos uno de mis favoritos es uno que está acá adelante y se llama Como Conca Como es un restaurante auténtico como dice ahí tailandés y también vegetariano así que la comida ahí está muy buena el lugar adentro está muy bonito ok buen servicio y buena comida que es lo que uno busca ok déjenme darle vuelta acá y luego les enseño el resto de lo que les iba a enseñar aquí estaba un restaurante de comida nigeriana si alguien se le antoja ahí está miren se ve bueno aquí están las fotos aquí están las fotos ah comida coreana mis amigos si pues después de que hayan andado en estos lugares medio curiosos y se les ocurrió hacer el el delicioso como dicen en tic tac ah y les dio hambre pues aquí aquí está este lugar ahí está un lugar para hacer tatuajes también aquí aquí mis amigos tenemos ah déjenme regreso que me pase ah miren lo que hay comida colombiana parsey aquí hay comida colombiana duro bueno está bien chingados ah acá está el restaurante colombiano ok déjenme ver que más hay por acá es el mismo colombian cuisine ah la vecindad pero no es la vecindad del chavo ok es otro restaurante mexicano la vecindad ok así que acá más hay por acá ah ando en la mañana mis amigos haciendo este vídeo porque hay hay bien poca gente bien poco tráfico ok así que ah vamos a a ir para donde les dije me regreso y les voy a enseñar el último lugar que les prometí así que espero que no esté cerrado ah espero que no haya ningún intercance tampoco así que vamos para allá ok ok mi gente veníamos de allá atrás salimos por esta por este acceso que es a la calle Karen se llama la calle Karen o Karen en español ok y enseguida acá nomás al lado derecho tenemos a lo que es la parte de atrás de el commercial shopping center el centro comercial de la de la commercial center y mis amigos déjenme ver déjenme ver ok ah es es el lugar que tiene los paneles en blanco mis amigos parece que ah lo cerraron o a lo mejor cuando la pandemia está cerrado temporalmente es este ok de lo que se trata este lugar es de ah de aquí ah las bailarinas son transexuales ok como en la parte de enfrente tenemos lugares gays acá tenemos este que es de ah transexuales si tú entras ahí no te das cuenta si la que está bailando es hombre o mujer ah así que ah ese era el otro lugar mis amigos ah disculpen que tengo tiempo de no pasar por aquí no sabía que estaba como cerrado que es lo que más obviamente parece y así que ah los dejo mis amigos otra vez espero a la gente pues de mayor de edad les haya gustado este vídeo por favor no compartan con sus niños que esto es para gente adulta ah les pido por favor que si les gustó el vídeo se suscriban si no lo han hecho pues suscríbanse y ah recuerden de ah apachurrar la campanita de ah notificaciones para que en youtube les mande notificación del próximo vídeo ah lo que ven ahí enfrente es son casas ah de gente pues con dinero y qué curioso que al lado ah derecho básicamente está la chusva y al lado izquierdo está la gente con dinero ok así que fue un dato que les dejo ya de último así que gracias amigos por estar ahí suscríbanse al canal si no lo han hecho gracias por darle like al vídeo para compartirlo más con con más personas eh dándole like al vídeo pues este vídeo se reproduce más y llega a más personas gente que también necesita información de las vegas especialmente la gente que viene a las vegas por primera vez ah aquí recomienden mi canal para que tengan información de las vegas ah gracias por estar ahí bendiciones a todos cuídense y hasta pronto te reitero chau amigos en chau 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 chau